Shalom Ubrahal, el Señor bendiga a cada persona que me está viendo. Estas son una serie de profecías que Dios me reveló que van a ocurrir en el año 2024 y otras tantas que se van a dejar cumplir en el año, lo que va del año 2023. Un 20% me dijo el Señor se va a cumplir en el año 2023 de lo que queda de este año 2023 y otro 80% es para el año 2024. Hoy voy a profetizar como cada año lo que Dios me muestra y se cumple. Y hoy quiero profetizar, mis amados, diciendo lo que Dios me mostró acerca de lo que viene en el año, hermano, 2024 y otras que se van a cumplir en el año 2023. Dios me mostró una sacudida para Japón. Dios me mostró, hermano, sacudida para Japón. Japón será sacudida. Y veo un fuerte terremoto en esta nación, pero también la veo sacudida, hermano, con agua. También veo sacudimiento con agua para la nación de Japón. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos adversos. Escuche bien para esta nación a cuanto a ser sacudida. Dios también, hermano, me puso a orar por la vida del cantante Luis Miguel. Podía ver que este hombre, hermano, corría peligro. Dios me puso a orar por la vida de este hombre. Dios me puso a orar, hermano, por la vida de este hombre, porque podía verlo, hermano, tomando unas pastillas y podía verlo llorando en su cama. Quizás esto nadie lo sabe, pero son cosas que Dios se las revela a los profetas. En lo más recóndito de la habitación de la persona que le sucede, Dios se lo muestra, hermano, a sus profetas para que oren. Dios me mostraba, hermano, estas cosas para que oremos por este hombre. Dios también, hermano, me mostraba la vida de don Francisco, este famoso presentador de televisión llamado don Francisco. Dios me puso a orar por la vida de este hombre. Dios me puso a orar por la vida de este hombre porque vi un espíritu de muerte persiguiéndolo. Y vi como en el 2024, hermano, vi como golpeaban su salud de una manera muy fuerte. Vi como golpeaban su salud de una manera muy fuerte. Y es por esto, hermano, que yo le invito a orar. Oremos por la vida de este hombre para que Dios tenga misericordia. Para que el Señor tenga misericordia. Vi la caída de un avión, hermano. Vi en visión como un avión caía. Pude ver en visión como un avión caía, mi llamado. Pude ver en visión como un avión caía. Pude ver como un avión caía, se caía. Pude ver este avión, hermano, cayendo. Pude ver este avión cayendo. Pude ver este avión. Y esto sonaba en muchos noticieros. Esto sonaba en muchos periódicos. La caída de este avión. No era un avión tan grande. Pero vi como este avión caía, hermano. Y muchas personas, varias personas, perdían la vida. Dios tenga misericordia. Hay que orar por esto. Para que el Señor... Y vi como que en este avión, hermano, iba gente también de... Gente que era... Gente que era como conocida. Vi que en este avión había gente que era como conocida. Muy conocida. Famosa. Entonces, Dios tenga misericordia. Y oramos a Dios, hermano, para que estas cosas no sucedan. ¿Por qué hablo de estas cosas, hermano? Es para que la gente escuche y se vuelva a Dios. Y sepa que todavía Dios revela. Es tiempo de que nos volvamos a Dios. Desde lo más grande hasta lo más pequeño. Dios está llamando a arrepentirse a todas las naciones. Toda rodilla se doblará, dice la Biblia. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todo ojo le verá también. Toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará. No importa que sea artista, que sea actor, que sea quien sea, hermano. Toda rodilla tendrá que doblegarse ante el Señor. Toda rodilla tendrá que doblegarse ante el Señor. Podía ver, hermano. Dios me mostraba la nación. Escuche bien. Dios me mostraba la nación de Chile. Y podía ver aquí lo que parecía ser como un desfalco. Podía ver aquí, hermano, lo que parecía ser como un desfalco. Y oro a Dios para que tenga misericordia. Dios tenga misericordia, hermano, en esta nación. Porque la vi que iba rumbo hacia un desfalco. Vi que iba rumbo, hermano, hacia un desfalco. Dios tenga misericordia de esta nación. Porque vi que iba rumbo hacia un desfalco. Y vi mucha gente abandonar su país de Chile. Vi muchos chilenos que emigraban, salían hacia otro lugar. Dios tenga misericordia. Porque lo que viene es fuerte para esta nación. Viene en tiempos difíciles. Y solamente me quiero orar, hermano, para que Dios tenga misericordia. Para que el Señor tenga piedad. De esta nación. Podía haber escándalos, hermano, que Dios me mostraba en Hollywood. Podía haber escándalos. De esta parza. Yo sé que esta industria siempre ha estado rodeada de escándalos. Pero vienen escándalos fuertes, hermano, que se van a dejar saber. Hay cosas que ya están pasando, pero se están manejando tras bastidores. Pero van a salir a la luz. Dios me habló, hermano, de Estados Unidos. Podía haber, hermano, haga algo, hermano. Todo el que tenga dinero ahorrado, haga algo. Porque vienen tiempos difíciles económicos. Más de lo que están ahora. Por este actual problema que este presidente ha llevado a esta nación. Y este presidente, Dios me decía que no va a salir limpio de ahí. Este presidente, hermano, no va a salir limpio de ahí. No va a salir limpio Biden de este gobierno. Así como Dios me mostró el escándalo que se dejaría encontrar de su hijo. Y lo publiqué en el año 2022 en este canal. También me mostró que este hombre no saldrá limpio. Y cosas del hijo lo van a salpicar a él. Así que oremos a Dios para que Dios tenga misericordia, hermano, de esta nación. Porque vienen días oscuros. Y es que yo podía ver, hermano, que en unos años. Yo, mire, Dios me llevó al futuro. Y vi en unos años, en un periódico. Yo vi en un periódico, en unos años, que decía. Próximo presidente. O sea, próxima potencia. China. China se perfila como la gran potencia. Le estoy hablando, hermano, que fui llevado unos 10 años. Adelantado. Cuando Dios me mostró esto. Y vienen días oscuros. Porque están a punto de darle la bienvenida al anticristo. La élite se está manejando para darle el gobierno al anticristo. Mientras que esta generación está entretenida por TikTok. Mientras que esta generación está entretenida por Netflix. Está entretenida por la cortina de humo que nos venden las élites a través de los artistas. Promoviendo agendas demoníacas. Se está preparando tras vestidores la bienvenida al anticristo. Y el pueblo de Dios tiene que orar. Porque Dios me dijo. Mi pueblo está dormido. Mi pueblo se sentó a comer y se paró a jugar. Pueblo, tienes que orar. Porque está pronto, escuche bien, de anunciarse quién será el anticristo. Está próximo esto a suceder. Así que hay que orar. Hay que orar. No para el año 2024 se anunciará quién es el anticristo. Pero podría haber en los años posteriores, hermano. Podría haber años posteriores cruzar. Y se va a anunciar esto. Ya se está preparando. Dios me dijo. Que todo este esquema mundial que se está viendo ahora mismo. Es para preparación de la bienvenida del anticristo. Y cuando eso suceda, ya usted sabe que Cristo habrá retornado. Habrá vuelto por su iglesia. Por eso es que hay judíos que hasta el día de hoy no creen en Jesús. Ni creen que Jesús ha venido a la tierra. Porque todo este esquema se está preparando. ¿Saben a quién es que ellos le van a llamar Cristo? Al anticristo. Por eso Jesús dijo. Cuando digan que ahí está el Cristo, no vayan. Porque vendrán falsos cristos en mi nombre. Y uno de ellos será el anticristo. El falso Cristo. Y los judíos, que de ahí es donde Jesús vendrá. O sea, que de ahí es donde Jesús vino. Y de ahí es donde saldrá el anticristo. De ahí entonces van a decir, ese es el Cristo. ¿A quién? Al anticristo. Y mucha gente va a creer. Y como creen en Israel, que es la Meca. Van a creer en el mundo entero. Van a creer en el mundo entero, mis amados. Menos los que hayan leído Biblia. Menos los que hayan estudiado Biblia. Porque si de algo estoy seguro. Es que un gran porcentaje, no solamente de la humanidad. Sino aún del cristianismo. Un gran porcentaje del cristianismo. No todo, pero un gran porcentaje del cristianismo. No solo de la humanidad, sino del cristianismo. Es ignorante con referente a las escrituras. Porque una de las cosas que al pueblo no le gusta hacer es leer. Usted tiene que aprender, hermano, a escudriñar la palabra. Porque en ella os parece, dice la Biblia, que está la vida eterna. Y ahí está todo lo que pasó. Todo lo que está pasando. Y todo lo que va a suceder. Escudriñe para que no se deje engañar. Escudriñe la Biblia. Lea la Biblia para que no se deje engañar. Porque vienen tiempos oscuros donde el gobierno, que son tentáculos del calamar. Porque los gobiernos son tentáculos del calamar. Son tentáculos del calamar. Y usted será prácticamente gobernado por su gobierno. ¿Cómo así? Usted será prácticamente obligado a cometer cosas que son para darle la bienvenida al anticristo. Y si usted no lee, usted va a estar a favor. No se va a oponer. No va a marchar. No va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia y va a aceptar todo lo que le diga. Y cuando viene a ver, ya usted tendrá hasta el sello de la bestia. Por eso tenemos que orar. Dios me mostraba mi parte de la agenda, hermano. Yo pude ver una reunión. Y pude ver una reunión de espíritus inmundos. Y uno le decía a otro, dense prisa. Y los demonios se movían rápidamente de un lado para otro. Parecían, hermano, Flash. ¿Usted ha visto la película de Flash? Este héroe de ficción que se mueve rápido. Así mismo se movían los demonios. Y un demonio alto, hermano, una hueste, le decía, queda poco tiempo, apúrense. Él le decía, pongan chisme entre los evangelistas. Pongan pensamientos malos en los jóvenes. Pongan rebeldía en los niños. Y podía haber esta reunión, hermano. Y hablaban y se movían. Y eran enviados a la tierra a causar estragos. La hebra lo dice porque Satanás ha venido a matar, a matar y a destruir. Entonces Dios me mostró un plan. Y Dios me dijo, en este plan de la agenda, en este año, porque son 10 años, hermano, ya comenzó desde el 2020. Son 10 años de un plan de la agenda que dura 10 años. Y año por año ellos tienen un esquema. Y este año, Dios me dijo, 2024 que viene, este año 2024 que viene, será el año donde van a atacar a los niños y a la iglesia. Toca a los niños y la iglesia. Los niños y la iglesia. Y podía haber, hermano, gente promulgando leyes. Podía haber gente, hermano, sometiendo leyes para que se persigan la iglesia. Y eran leyes disfrazadas de antirruidos. Y veía lugares, hermano, de Latinoamérica. Porque esto es normal en otros lugares. Que hasta que le quiten la vida a los cristianos, ya están siendo perseguidos en otros continentes. Lo que pasa es que aquí, hermano, nosotros estamos de pompa. Pero en otros lugares, a esta hora, mientras yo estoy haciendo este video, hay hermanos que están siendo acribillados, que están siendo colgados por decir que son cristianos. Porque simplemente se le encuentra una Biblia. Son quemados vivos. En África. En Asia. En algunas partes de Asia. Y estos son los gobiernos que van a marchar para hacer guerra contra Israel. Estos son los gobiernos, hermano, que van a pasar cuando el río Éufrate se seque. En una batalla. En una batalla que será acampada, los cuales está en la Escritura. Países que desde el principio se han resistido a Cristo. Países que desde el principio sus gobiernos, hermano, tienen bien claro que al único que esperan es al anticristo. Por eso no es de extrañar, hermano, lo que usted vea por ahí. Hablo de países africanos, muchos de países en África, en Asia. ¿Como cuál, hermano, usted sabe? Países árabes, países chinos. ¿Usted sabe a qué me refiero? Que no quieren tener nada que ver con Dios ni con Cristo. Y que el simple hecho de mencionar la palabra evangelio es penado con cárcel y hasta con muerte. Y esto se va a grabar en el año 2024 porque veía persecución para Latinoamérica, donde esto no es común. Y podía ver que todo comenzaba, hermano, viendo congresistas, gente que pertenecen a Congreso sometiendo leyes en sus países, en algunos países, para que se regulen los cultos hasta tal hora que leyes antirruido lo disfrazaban de leyes antirruido. Y podía ver Guatemala y podía ver que esta noticia se esparcía. Hermano, mire, esta profecía que yo estoy dando cuando son el 80%, vuelvo y repito, son 12 videos. El 80% es para 2024 y el 20% es para lo que va del año 2023. A la hora de hacer esta profecía es julio del año 2024. 23. Es julio del año 2023. A la hora de hacer esta profecía. Los videos van a ser publicados y yo sé que hay cosas que usted tiene que escuchar. Sé que hay cosas que son duras de oír y duras de ver. Pero yo tengo que decir lo que Dios me dice. ¿Tú quieres ver si Dios me revela o no me revela? Entra a mi canal para que vea los videos de lo que Dios me ha mostrado y se ha cumplido. Toda gloria se las damos al Señor. Toda gloria sea para el Espíritu Santo. Espera que venga el año 2024 y que termine este año 2023 para que veas que todo lo que Dios habla se cumple. Entonces, una de las cosas, mi llamado, que estoy diciendo aquí es para que usted ore. Algunas de las cosas que yo te estoy diciendo es para que ores y no sucedan. Para que Dios tenga misericordia. Para que el Señor tenga misericordia. Y no sucedan. Dios tenga piedad y no sucedan. Entonces, yo oro a Dios para que el Señor tenga misericordia aún de mi país, República Dominicana. Porque Dios me mostró cosas para mi país. Vienen días fuertes, vienen días tremendos, hermanos, para mi nación. Vienen días oscuros para República Dominicana. Dios me dijo, República Dominicana se ha ensobervecido en su propio conocimiento. Y vienen días oscuros. Dios va a sacudir a República Dominicana. Viene juicio para esta nación. Por cuanto se han ensobervecido en su propio conocimiento. Han ignorado las leyes de Dios y se han ensobervecido en su propio conocimiento. Gente que cree que sabe más que Dios. Gente que que tiene en poco la palabra del Señor, que no honra la Biblia, no honra la palabra de Dios. Vienen días de lloro para esta nación. Y si Dios había estado disminuyendo el castigo y retrasando un juicio de gran mortaldad para esta nación, era por el pueblo. Escuche esta palabra. Era por el pueblo. que siempre ha orado y hombres de fe y mujeres de fe que habían clamado en los montes. Pero conforme a esta generación que viene subiendo, que en su gran mayoría cree que sabe más que Dios y son la viva palabra de lo que es un necio. viene juicio para la República Dominicana. Dios va a guardar a su pueblo. Dios va a guardar a los que son suyos. Pero a los que no van a recibir castigo por el gran juicio que viene para esta nación. Y yo lo que pido es oración a Dios. Oración, pueblo que me esté escuchando por mi nación, por tu nación, por los gobiernos. Porque hay muchas agendas ocultas, hay planes ocultos que Dios me ha revelado de gobierno. Y cuando los acuaflote me atacan como hicieron en Colombia. Que Dios me mostró quién sería su presidente en el año 2022 antes de las elecciones. Dios me mostró quién sería su presidente y qué pasaría cuando este hombre ganara y cuando este hombre ganó que en el 2022 ganó, se cumplió la primera profecía y la segunda que Dios me mostró lo que pasaría, lo que este hombre haría, hermano. Cuando la gente comenzó a ver, se levantan en mi contra. Se levantaron en mi contra porque Dios me reveló, no todos, pero la gran mayoría porque en Colombia hay gente de Dios y gente que ora. Pero la gran mayoría se levantó en mi contra y yo sé que esa mayoría de gente que se levantó eran botelleros del gobierno. No, que a ti cuánto te pagó el gobierno opositor. A mí nadie me pagó nada, hermano. Yo no soy político y ese gobierno de Uribe también, hermano, esa gente de Uribe que hicieron grandes estragos a esa nación están pagando y van a pagar más porque a Dios la justicia divina nadie se le escapa. A la justicia divina nadie se le escapa, pero yo no puedo callar lo que Dios me revela porque a dos o tres ardidos le duela lo que Dios me esté mostrando. No, yo diré lo que Dios me diga cuando Dios me lo diga, donde me lo diga y cuando me lo diga. Yo no puedo callar lo que Dios me dice y la gente ni viendo cree ni aún viendo que Dios me revela me revelaba y me revela las cosas con tiempo, con un año, meses, días aún de anticipación y las cosas suceden. Ellos no creen, ellos no creen. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creen ellos? ¿Por qué no creen? Porque estamos en tiempos de Sodómico Morra, hermano, que los tiempos serían como los tiempos de Sodómico Morra, serían como los tiempos de Noé, dice la Biblia. Gente que ama más lo malo que lo bueno. Aún tú les resucites 30 muertos delante de ellos, van a decir que eso es falso, que eso es inventado, que Dios no lo hizo porque vivimos en una generación de necios. Juan dijo generación de víboras. Vivimos en una generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira de Dios? ¿Ustedes creen que van a huir de la ira de Dios? No. No. Ustedes van a agarrar juicio porque eso es lo que Dios me dice. Juicio hasta que no se humillen. Tal y como Dios me mostró que caía ese político, ese candidato presidencial, hermano, lo grabé, lo subí al canal como 10 días antes de que pasara y se cumplió 10, 9 días antes. Ahí está el video, hermano. 29 de julio lo grabé y 9 de agosto cayó abatido ese presidente Fernando Villavicencio de Ecuador donde Dios me dijo que caerían políticos abatidos y empresarios y un día después también mataron a un famoso empresario de esta nación para que la gente vea que aquí no estamos en juego ni jugando al veo veo. Aquí estamos, hermano, hablando lo que Dios nos dice. Ese video está ahí, búsquelo. Yo lo había subido y estaba privado, pero ahí está el video. Yo entro al canal, en la confirmación del video entro al canal y muestro la fecha de cuando lo subí porque aquí no andamos jugando al veo veo. Esto comprueba, hermano, que Dios habla y que Dios revela. Esto comprueba y ese video forma parte de videos como este que Dios me mostró de profecías que van a pasar para el año 2024 y de los que van del año 2023 para que la gente entienda que Dios está hablando para que se arrepientan y se vuelvan a Él. Esos videos, hermano, yo los iba a publicar en octubre, en septiembre, octubre porque tenía demasiado trabajo, tengo demasiado trabajo en el canal he estado administrando bastante también y a veces no me da tiempo de publicarlo y ya casi como estamos comenzando la escuela de profetas en octubre he estado haciendo algunos videos hablando de lo profético, del don de ciencia, del don de profecía, del profeta por oficio, del profeta por por temporada, del vidente, del don de discernimiento, don de revelación porque nuestra escuela de profetas está a punto de dar nuestra sexta, nuestro séptimo módulo. Entonces, son cosas que Dios me ha estado mostrando, hermano, y van a acontecer. Dios me mostró algo, hermano, con el presidente de Rusia. Podía ver este presidente hablando con otro y ellos hablaban algunas cosas incitándose. Podía ver noticias que salían en los periódicos donde estos hombres hablaban y hablaban de forma incitada, como de forma incitándose, incitándose para atacar a otra nación. Y se hablaba también como que de un acuerdo de paz. Podía ver lo que parecía ser como un acuerdo de paz para la guerra con Ucrania en el año 2024. Vi esto en los periódicos, vi periódicos que sonaban esto como de un acuerdo de paz. Hablaban de esto. Oremos a Dios para que esto se cumpla, hermano, para que Dios tenga misericordia. No vi que hacían el acuerdo de paz, vi que decía en los periódicos algo como de hacer el acuerdo de paz. Esto fue lo que Dios me mostró. Esto fue lo que Dios me mostró. Si lo hicieron o no lo hicieron, no lo vi, pero Dios me mostró esto. Vi que eso era lo que gobierno de Ucrania y de y de Rusia hablaban de acuerdo de paz. O sea, ponían como un acuerdo de paz para fin a la guerra. Dios va a tomar el dominio y Dios va a tomar el control. Oremos a Dios, hermano, porque hay cosas de esta que te le estoy diciendo aquí para que ores y no suceda. Pueblo de Dios, tienes que levantarte a orar. Tienes que levantarte a orar por tu nación, pueblo de Dios. Ora por tu país, ora porque mi pueblo está dormido, me dijo el Señor. Mi pueblo está dormido y es necesario que oremos. Es necesario, hermano, que tenemos que orar. Es necesario que tenemos que ahora más que nunca clamar a Dios. Tenemos que clamar al Señor porque vienen días oscuros, vienen días difíciles. El pueblo de Dios está dormido y tiene que levantarse a clamar por su nación, por su gobierno. Vi, hermanos, criticándose, vi predicadores que me voy a reservar el nombre, muy famosos que criticaban de otro. Vi predicadores muy famosos, hermano, Dios me mostró su vida. Un día de 24 horas vi a uno muy famoso que se levantó, ni siquiera oró. Vi a este hombre que es lo que él hace desde que se levanta hasta que se acuesta y no lo vi orar en ningún momento, hermano. Dios me dijo, mira cómo está mi pueblo. No voy a mencionar el nombre aquí para no generar polémicas, ni generar, ni generar, hermano, claudicamientos, ni generar contienda. No, porque ese no es el motivo de este video, es que usted se aperciba y que nos volvamos a Dios y que el impío que está viendo este video se arrepiente y se vuelva de sus malos caminos porque si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá para el impío y el pecador? Así que vuélvete a Dios, amigo que me esté escuchando, es tiempo de que vuelvas a Dios, es tiempo de que escuche la voz de Dios porque los días que vienen son días oscuros y difíciles. Yo vi a este predicador, hermano, que se levantó. Este varón predicó, hizo reuniones con personas, con empresarios, con hermanos, habló de proyectos, claro, para engrandecer la obra que él tenía en sus manos, habló de proyectos de viaje, programando actividades en otros lugares, lo vi comer, lo vi desayunar, lo vi almorzar, lo vi pasar un tiempo con su esposa, lo vi supervisar algo que se estaba haciendo, pero en ningún momento vi a este hombre orar. Se fue a su cama, hermano, y ese no oró, no dobló sus rodillas. Y el Señor me dijo, así está mi pueblo. Y es un famoso predicador que yo estoy seguro que en algún momento usted lo ha visto, muchos han compartido sus videos, muchos son seguidores de este varón, no voy a mencionar su nombre, pero eso fue lo que vi. Y yo dije, Dios tenga misericordia, Dios ten misericordia de nosotros. Dios me dijo, así está mi pueblo, le estoy diciendo lo que vi, lo que pude ver en el espíritu, le estoy diciendo lo que pude presenciar. Y Dios me dijo, dile a mi pueblo que se levante a ayunar, a orar, a buscar mi rostro, porque mi venida está cerca y vi un reloj. Y el reloj estaba marcando casi las doces. Faltaban segundos para que el reloj marcara las doces. Y Dios me dijo, mira, el tiempo se está acabando. Vuelvo, retorno en breve, me dijo el Señor, vuelvo en breve, alerta a mi pueblo y dile lo que yo te estoy diciendo. que el que ha de venir no tardará. Y hoy yo te lo comunico porque Dios me dijo, mi pueblo se sentó a comer y se paró a jugar. Hoy, pueblo de Dios, vuélvete al Señor. Naciones todas que me están viendo estos videos son para que se vuelvan a Dios, para que hoy se vuelvan al Señor. Porque vienen días oscuros, vienen días difíciles, vienen días adversos y nadie tendrá excusa. Nadie tendrá excusa. Vi planes de agenda que se estaban organizando para darle la bienvenida al anticristo. Y vi esto tan bien elaborado que yo dije, wow, cómo es posible que esta gente de la élite se estén organizando de esta manera para darle la bienvenida al anticristo y la iglesia no tenga ese manejo. ¿Cómo es posible? Y ahí pude entender, hermano, que esa élite está mejor estructurada que aún, hermano, la misma iglesia. Que aún la misma iglesia, que aún nosotros mismos. Porque dentro de la iglesia lo que hay es chisme, porque Dios me lo mostró chisme, crítica, contienda. Y eso hay que dejarlo, hay que santificarnos. Tú el que te venga con un chisme y otra gente dile, eis, no, no, no me hable de nadie. Ora por él, vamos a orar por fulano, pero no me venga contando chisme de nadie. Dígale no al chisme, mis amados. Dígale no a la crítica, porque esto abunda mucho. Dios me lo mostró y por esto mucha gente se va a quedar. Gente que están bien de todos los lados, pero de la lengua, uf. Gente grande, es mentiroso, hermano, y hay que volverse a Dios. Tenemos que volvernos a Dios de todo corazón. Por eso entendí, hermano, cuando vi esto, esta estructura, hermano, cómo se organizaban entre las élites para darle la bienvenida al anticristo. Por eso entendí por qué Jesús dijo que un reino dividido no prevalece. Un reino dividido entre sí no prevalece. Ahí es donde se ve, hermano, que Jesús dijo que Satanás no está dividido. Si Satanás no está dividido, ¿por qué el pueblo está dividido, hermano? No estemos divididos. Se supone que nosotros somos los que predicamos la unidad. Quien fomenta la división es el enemigo, es Satanás. Entonces nosotros somos los que tenemos que estar unidos porque nosotros somos los que fomentamos, hermano, la unidad y los que predicamos desde la unidad. Y nosotros tenemos que vivir lo que predicamos y predicar lo que vivimos, no lo que no vivimos. Por eso es necesario que el pueblo de Dios se una. Por eso es necesario, hermano, que el pueblo de Dios ore, clame, porque vienen días adversos, vienen días difíciles, vienen días tremendos de lloro. Vi gente llorar, vi gente salir a las calles, hacer protestas contra gobiernos en Chile, porque este país va rumbo hacia el desfalco, vi gente en las calles de Chile protestando para tratar de detener ese desfalco. de ese gobierno. Dios tenga misericordia, porque ese gobierno es un castigo que Dios le dio a Chile. Es un castigo, sí. Ese presidente fue un castigo de la élite, porque ese gobierno lo puso la élite. Una que termina con la O y termina con la U. Usted sabe a quién me refiero, a una de estas élites, porque son muchas. Son muchas. Y una de estas élites que comienza con la O y termina con la U fue la que puso ese presidente. Y Dios me dijo permití que él estuviera ahí, porque al final Dios es quien quita y pone reyes. Aunque no sean del agrado de Dios, hermano, Dios permite que estén ahí. Porque en Israel pasaron muchos reyes malvados y Dios permitió que estuviesen ahí. Dios permitió que estuviesen ahí, aunque no hayan sido del agrado de Dios para castigo de Israel. Asimismo, Dios permitió que este rey, este presidente estuviese ahí en Chile en este periodo para castigo de Chile. Porque Chile le ha dado la espalda a Dios y la vi camino en un desfalco. Por eso hay que orar por tu nación, Chile. Tienes que orar por tu nación. Tienes que orar por los tuyos, Chile. Porque vienen días difíciles, vienen días adversos. Tienes que orar por los tuyos. Y vi gente en las calles de Chile marchar. Vi gente en las calles de Chile hacer protesta para tratar de detener esto. Por lo que estaba pasando en esta nación. Por eso es tiempo de orar. Oremos Chile. Oremos. Oremos Chile. Dios me mostró en Argentina, hermano, sus elecciones. Y pude ver, hermano, a un hombre con el cabello un poco largo. No tan largo, pero medio larguito, como de por aquí, el cabello así como. Yo pensaba que era una mujer y también por el apellido. Pensé que era un hombre porque cuando vi este hombre, Dios me dijo Milei, Milei. Yo pensé que era una mujer. De hecho, en otros videos que profetizo y donde hablo de este varón, pensé que era una mujer, pero por el nombre de Milei, pero luego pude interpretar y buscando me di cuenta que es un hombre de nombre, apellido Javier Milei. Vi a este hombre, hermano, alzarse en Argentina. Las elecciones de Argentina. Vi a este hombre, hermano, alzarse en las elecciones de Argentina y oro a Dios para que usted, hermano argentino, las cosas le vayan bien, pero es tiempo de que oremos porque solamente Dios conoce el corazón del hombre. Y más adelante voy a decir que va a pasar con el gobierno de este hombre en Argentina y qué sucederá durante el periodo del gobierno de este hombre. Porque Dios me reveló que ese será el próximo presidente de Argentina, Javier Milei. Pensé que era una mujer, hermano, por el nombre de Milei, que es un nombre femenino, pero luego me dijeron que es un apellido y buscándome di cuenta porque Dios me dijo Milei. Yo pensé que era una mujer, pero luego pudo ver que es un hombre. Es un hombre, hermano. En Argentina fue un hombre de nombre Milei. Apellido Milei. Este video está siendo grabado en julio del año 2023. Así que oramos a Dios para que Dios tenga misericordia de todas las naciones. Ora por tu país, ora por tu nación porque vienen tiempos difíciles. Dios te bendiga, Dios te guarde. Voy a invitarte a que te suscribas al canal si no te has suscrito y a que le des like al video tú que vas entrando. Sígueme en Facebook para oración como Dionis de la Rosa y en Instagram como profeta Dionis de la Rosa y voy a estar orando por ti. Sígueme donde puedes dejarme tu petición en esas redes y ahí es donde estaremos orando por ti y por los tuyos. Dale like al video y comparte para que nadie tenga excusa. Chalón u braja.